Buenas tardes, muchas gracias por venir a ver esta ponencia. Quiero agradecer también a la universidad la oportunidad de poder contaros un poco temas relacionados con seguridad y en concreto con contraseñas seguras. Pasaré por presentarme muy brevemente. Soy Emeterio Cuadrado, como veis la foto es un poco antigua, estaba más guapo en ese momento. Es porque a mí las redes sociales, como soy de seguridad, me gustan bastante poco y esta es la foto que tengo en LinkedIn desde hace 10 años. En cualquier caso, yo estudié informática de gestión en la Universidad Pontificia de Comillas, llevo 25 años en el mundo de las TIC, en el mundo de la informática y en los últimos 10 años muy ligados a proyectos de seguridad y llevo la unidad de seguridad dentro de CMC, una compañía de servicios informáticos. Bueno, lo primero que quería, pues ver un poco qué es lo que se asocia a contraseña. Esto es un taller, bueno, no tenemos, digamos, manera de interactuar, pero si ponéis, por ejemplo, en Google y escribís iconos de contraseña, pues esto es lo que sale. ¿Qué es lo que está saliendo? Pues salen básicamente, pues tenéis candados, llaves, luego al final de todas estas imágenes que hemos visto, básicamente la mayoría nos estaban hablando de un candado y muchas de ellas una llave solamente, una llave con un candado y tan solo 12 nos hablan de otras cosas como huellas dactilares, teclados numéricos, campos de entrada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que es que realmente cuando hablamos de contraseñas estamos asociándolo directamente a lo que en el mundo físico, en el mundo, digamos, que ha existido antes de la informática, pues sería una cerradura y una llave, ¿no? Y, bueno, ¿qué hacemos con las cerraduras y qué hacemos con las llaves? Pues básicamente usamos llaves y cerraduras, pues para proteger las cosas que nos interesan, ¿no? Alguna cosa que tiene valor, pues la cogemos y la ponemos bajo llave, ¿no? Y además, si las cosas que queremos tienen mucho más valor, pues entonces en vez de una llave ponemos dos, mejoramos o ponemos más complejidad en esos cerrojos que estamos poniendo, ¿vale? Y además, pues en algunos casos, pues también incluimos otros elementos de seguridad adicional a la llave, ¿vale? En una casa, por ejemplo, ponemos una mirilla para ver, bueno, además, pues puedo ver o puedo identificar a la persona que viene, ¿no? Y además, bueno, el cerrojo es un invento antiquísimo, es muy antiguo, ¿no? Las primeras referencias están en el mundo egipcio, ¿vale? Pero digamos que el invento, lo que es el cerrojo y la llave, ese binomio, pues aparece primeramente atribuido a Teodoro de Samos ya en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y esto es básicamente lo que es una contraseña, ¿no? Cuando trabajamos con llaves, pues hay una serie de normas que todos más o menos conocemos, no hace falta que nos las digan, ¿no? Bueno, mejor no damos copias de nuestras llaves a gente que no conocemos o a gente de poco fiar, ¿no? Mejor ponemos cerraduras un poquito más complejas o más cerraduras o mecanismos más avanzados si lo que quiero guardar son cosas más importantes, ¿no? Me voy a poner un candado de una bicicleta, no lo pongo para la puerta de mi casa, pero tampoco pongo una cerradura de seguridad para una bicicleta que no tiene valor, ¿no? Otra cosa muy importante, normalmente las llaves las usamos para cerrar algo, ¿no? Si tengo una llave, un candado y cuando me voy, pues lo dejo abierto, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No vamos dejando copias por ahí, a ver si alguien las coge, ¿vale? Y, oye, si nos entran en casa un día o nos han intentado forzar o hemos perdido las llaves, lo primero que hacemos es llamar al cerrajero, ¿no? Oye, cámbiame la cerradura, no vaya a ser que esto, pues este no se sabe muy bien dónde y alguien pueda entrar, ¿no? Esto lo tenemos bastante asimilado, ¿no? ¿Qué pasa con los passwords, vale? Pues usando el mismo simil, pues realmente los passwords son como las llaves, ¿no? Nos permiten proteger los sistemas que contienen información valiosa nuestra o que nos permiten operar y hacer cosas que tienen valor para nosotros. Y si lo que tenemos es un sistema o detrás hay un sistema donde el valor de la información o lo que podemos hacer es mucho más sensible, pues deberíamos de mejorar también nuestras contraseñas, ¿no? Además, también podemos utilizar otros mecanismos, no solamente ligados a contraseñas, que nos permitan aumentar todavía más la seguridad, ¿no? Pues cuando operáis en un banco, pues muchas veces os piden una clave de seguridad que llega a un móvil, pues esto es más o menos lo mismo, ¿vale? Y también los sistemas de contraseñas dentro del mundo informático, ¿vale? Es un sistema antiquísimo porque es que aparece directamente, pues en los años 60 cuando empieza a aparecer la informática. Es decir, en algunas cosas la informática ha mejorado muchísimo, pero en lo que es la manera de protegernos los accesos, pues seguimos trabajando con herramientas muy antiguas porque el password, pues es básicamente, pues eso de los años 60, ¿vale? Y bueno, han pasado ya 60 años y 60 años en informática es una barbaridad y seguimos usando las contraseñas prácticamente de la misma manera. Buenas prácticas para el uso de contraseñas, pues las mismas, parecidas a las que tenemos con las cerraduras y las llaves. Mejor no compartimos las contraseñas con terceros. Mejor usamos contraseñas complejas y más seguras, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos mejorar esto, no? Mejor cerramos las sesiones de los PCs o de las aplicaciones que tenemos abiertas o de mi Facebook o de mi Google, cuando estoy fuera, ¿no? Cuando me voy, cuando ya no estoy en ello, ¿no? Mejor no vamos apuntando las cosas por ahí, igual que nos dejamos las llaves por ahí, pues no nos dejamos las cosas apuntadas en un post y las ponemos para que todo el mundo las conozca, ¿no? Y mejor cambiamos las contraseñas si sospechamos que alguien las puede conocer, si entendemos o creemos o tenemos una ligera sospecha de que alguien ha podido entrar, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Luego, si lo que hacemos en el mundo físico, pues deberíamos de hacerlo también en nuestro mundo virtual o digital. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente en el mundo físico, pues cuando pasan algo, las cosas es que nos duelen de verdad, o sea, nos duelen físicamente, ¿no? Y en el mundo virtual, pues parece que duelen algo menos, pero las consecuencias pueden ser también muy graves. Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar las contraseñas, no? O dicho, bueno, si tengo cosas importantes que quiero conservar, pues igual que puedo mejorar la tecnología de las cerraduras, poniendo cerraduras más complejas, más cerrojos, etcétera, pues deberíamos de mejorar también nuestras passwords, ¿vale? Y esto un poco es lo que queremos ver. ¿Cómo podemos tener contraseñas fuertes? ¿Cómo podemos tener contraseñas seguras? ¿Qué es una contraseña segura? Strong Password, que podéis ver en inglés, en literatura por internet, pues es una contraseña que es muy difícil de adivinar por una persona o por una máquina, ¿vale? Y este matiz es importante, ¿por qué? Porque hay contraseñas que son fáciles de adivinar si alguien me conoce, ¿vale? Pero una máquina que no me conoce utiliza otras técnicas, ¿vale? Entonces, una buena contraseña, una contraseña fuerte es aquella que ni una persona que me pueda conocer o una máquina que utilice algoritmos de prueba, pues va a conseguir adivinar fácilmente, ¿vale? ¿Cómo elegimos una buena password? Es un poco de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Miraros, esto es cómo funciona una contraseña, básicamente, ¿vale? Cuando vosotros introducís una contraseña, me dices en claro, os voy a crear una contraseña nueva. Lo que hay es un algoritmo de encriptación detrás, que lo que hace es con la información que yo he puesto, genera otra información, lo que se llama un hash de una contraseña. Un hash de una contraseña es como una huella digital de la contraseña. Cuando se cifra una contraseña, no se guarda una contraseña cifrada con un algoritmo que puede, digamos, volver a generar la contraseña. Simplemente genera, pues, una lista de caracteres, ¿vale? Que representan de manera única esa contraseña. De tal manera que si aplico siempre el mismo algoritmo sobre esa contraseña, conseguiré la misma lista de caracteres. Pero no hay manera de, teniendo la lista de caracteres, aplicando un algoritmo, conseguir la contraseña. ¿Vale? Entonces, yo ingreso la contraseña, ese algoritmo de encriptación genera una huella digital o un hash, una lista de caracteres que solamente se puede conseguir aplicando ese algoritmo y esa contraseña y, posteriormente, se almacena en un directorio, en un fichero, en una base de datos donde están todos los hases, todas, digamos, el resultado de ese algoritmo y que luego me permite verificar. ¿Cómo compruebo una contraseña? Pues, vuelvo a escribir la contraseña en claro, se vuelve a aplicar ese algoritmo, se obtiene esa lista de caracteres y se compara si esa lista de caracteres es la misma que tengo asociada a ese usuario en el almacén. Si eso es así, yo puedo entrar. ¿Vale? Y es así prácticamente todo lo que funciona a nivel de contraseñas. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de Windows, además, en este caso, el almacén de contraseñas puede estar a su vez cifrado, ¿vale? Pero tiene que estar cifrado con un algoritmo, ¿vale? Que podamos, que sea reversible, es decir, que yo lo pueda aplicar para volver a obtener lo que tenía si conozco la clave, ¿vale? Porque si no, no sería capaz de compararlo. ¿Vale? Así funcionan las contraseñas. Bueno, en Windows, ¿qué pasa? Pues todo esto es así y además esa lista de hases, esa lista de ristras de caracteres que se obtienen con una contraseña en concreto al aplicar un algoritmo, se guarda en un fichero que tenéis en vuestro ordenador. ¿Vale? En el fichero se llama SAM y podéis encontrar ahí, ¿vale? Tanto en Windows XP, en Windows Vista, en Windows 7, en Windows 8.1, almacena las contraseñas de los usuarios de ese PC en ese fichero, ¿vale? Aunque yo tenga el fichero, poco puedo hacer con él porque no conozco la contraseña o sí puedo hacer cosas, ¿vale? Pues sí, se pueden hacer cosas, ¿vale? Y además se pueden hacer cosas relativamente fácil, ¿vale? Que es lo que pasa en la era de Internet y en la era del conocimiento en la que estamos. Que si hay cosas que pueden ser muy complejas, las tenemos todos a disposición en YouTube mirando un vídeo, ¿vale? O simplemente haciendo una búsqueda. Un montón de herramientas muy complejas desde el punto de vista del algoritmo que hay dentro, cómo están construidas, las podemos descargar y simplemente utilizar. Y el siguiente barrera que es, oye, qué complicado puede ser usar esto, pero no, pues que tengo un vídeo tutorial perfectamente montado, me lo puedo bajar, lo puedo estudiar también. En el caso de Windows, ¿vale? Si alguien o algo, un programa o un virus pudiera tener acceso a ejecutarse dentro de vuestra máquina, el que pueda acceder a ese fichero, ¿vale? Donde están los hases de las contraseñas, pues es relativamente sencillo, por ejemplo, utilizando estos dos programas que se pueden encontrar en Internet, ¿vale? Mimicats y PWDump8 lo que hacen es, van a ese fichero, ¿vale? Y te obtienen el hash, pero el hash no es la password, el hash simplemente es el resultado de pasar un algoritmo sobre esa password. Con eso no lo tengo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque, bueno, tengo la hash, pero no tengo el password. Bueno, pues lo que puedo utilizar son programas que lo que te permiten es, a través de distintos algoritmos, muchos de ellos basados en fuerza bruta, pero muchísimo más inteligentes, intentar empezar a averiguar aquello. Yo cojo el hash, me cojo esto, me lo llevo fuera y lanzo un programa como puede ser Hashcat o John the Ripper, ¿vale? Y utilizando además diccionarios públicos que hay en Internet, ¿vale? Es decir, yo puedo probar por fuerza bruta con una combinación y luego otra, y luego otra, y luego otra, si tengo un ordenador muy potente, va probando miles de o millones de combinaciones hasta que encuentro la que funciona, ¿vale? Pero, bueno, puedo ir por un camino mucho más rápido, que es decir, bueno, cuáles son las passwords que generalmente la mayoría de la gente pone o suele poner o a partir de las cuales yo, cambiando un poquito la manera de configurarlas, pues puedo obtenerlo. Y hay diccionarios en Internet que también te puedes bajar con un clic de ratón que incluyes en este tipo de programas, que lo que te permiten, ¿vale? Lo primero que se prueban son, pues yo que sé, las 100.000 claves más habituales. El 1, 2, 3, 4, las fechas, el QWERTY, el un montón de passwords que se sabe que son las que a lo mejor el 10% de la gente utiliza más habitualmente. Y con ello, pues somos capaces, o este programa es capaz, de encontrar una password. Si es de las típicas, pues directamente, rápidamente, en segundos, ¿vale? Si es la que usáis casi todos, pues sepáis que os la cogerían muy rápidamente, ¿vale? Y estos programas, ¿cuánto tardan en encontrar esa password? Pues depende, depende de dos cosas. Depende de la complejidad de la password, ¿vale? Ya os contaré cuáles son más complejas y cuáles son menos, del tiempo de proceso, del tiempo que estén probando, lógicamente, y pruebo 100 años, pues lo mismo la encuentro, ¿vale? Aunque sea muy compleja. Y de la capacidad de procesamiento. Pues no es lo mismo hacerlo en un PC, ¿vale? Que tener una granja de PCs intentando, probando distintas opciones, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Con este programa, o con estos tipos de programas, cualquier password de las habituales, ¿vale? Quien pueda encontrarse en un diccionario, como os he dicho, se encuentra en segundos. Segundos, ya te lo han encontrado, ¿vale? O minutos, si no tenemos un ordenador muy potente, ¿vale? Y cualquier otra password, y aquí hay una parte muy importante, la complejidad depende muchísimo de la longitud del password, ¿vale? Cuanto más longitud tiene el password, el número de diferentes opciones que hay para generar esa password, la combinatoria, pues aumenta exponencialmente, ¿no? Entonces, que sepáis que cualquier password que tengáis, que tenga ocho caracteres, con este programa, en una hora y media, os la han craqueado. Da igual, la que queráis, ¿vale? Este mismo programa, estos mismos programas, las utilizan mucho los responsables de seguridad para ver cómo son vulnerables o no las passwords de la gente. Me dice, oye, vamos a ver la gente que tiene passwords débiles. Bueno, pues venga, hacemos este proceso directamente, ¿vale? Y, oye, pues mira, es que en una hora y media hemos encontrado todas estas. Pues lo mismo que puedo hacer yo, ¿vale? Lo puede hacer cualquiera que entre en tu ordenador o cualquier virus, troyano, cualquier cosa, que lo que hace es quitarte el hash, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si aumentamos la capacidad de cálculo? Pues, si en vez de tener un ordenador fácil, lo que tengo es, pues una ristra de CPUs o de GPUs, pues, ¿y qué pasa si tengo esto, por ejemplo? ¿Vale? Y estas son dos fotos reales, que podemos encontrar cualquier password prácticamente en segundos. Y esto no es una cosa que se haya hecho la foto ad hoc, ¿vale? Para que veáis, pues hasta con... Este, fijaros estas pasos que hay, ¿vale? Con este, con este granja de servidores, que estas, bueno, es un ejemplo real de un colaborador nuestro que montó todo esto para tener una granja de minería de bitcoins, ¿vale? Pues, y un día dijo, oye, y si en vez de minar bitcoins minamos password, ¿qué pasa? Pues pasa esto, que en ocho segundos cualquiera de esas passwords que están ahí, ¿vale? Perfecto, Juanfran, Emeterio, Pedro, Webstar, Secreto, Cuerte123, Administrador del Grupo, todas esas en ocho segundos craqueadas con ese mismo sistema, ¿vale? Bueno, esto es cortesía de Telmo, que es nuestro colaborador experto en hacking y que, bueno, tiene esto montado en real, o sea que esto no es una entelequia que no exista, ¿vale? Y en fin, no es un multimillonario, un tío que le ha gustado esto y se ha metido en este tinglao, ¿vale? Os voy a poner un vídeo, porque esto es más o menos lo mismo, ¿vale? A ver si aquí es esto. Y es como tiene montado el... No se oye, pero... Ya está, ¿vale? Pues lo que vais a ver aquí es como tiene organizada organizada la granja, ¿vale? Aquí lo que tenéis y veis es todo esto, pues tiene un software, ¿vale? Para controlar todas las GPUs, porque esto son tarjetas gráficas, ya que utilizan todas tarjetas gráficas para minar... para minar bitcoins, ¿vale? Pues, bueno, pues tiene todos sus paneles definidos y puede... se puede decidir con cuáles puedo, con cuáles no puedo, ¿vale? Y en este punto lo que tiene, ¿vale? Es, bueno, pues en este caso, dice, bueno, pues mirad, mirad esto, ¿vale? Todas estas de aquí, básicamente estas cuentas que ha pasado de un almacén que tiene los cases, pues prácticamente inmediato, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo deberíamos tener, ya que vemos que esto es fácil, ¿vale? Ya que vemos los peligros que hay, pues algunas recomendaciones importantes para tener las contraseñas más seguras. Como veis, bueno, pues puede tener una contraseña de 500 caracteres, ¿no? Eso es un poco locura, pero bueno, a medida que yo voy poniendo complejidad, lo que estoy haciendo es que estoy poniendo barreras a la hora de que me lo craqueen. Evidentemente, si en vez de este almacén de GPUs tengo 20 almacenes de GPUs, pues mi potencia se aumenta por 20, ¿no? Pero bueno, no es muy habitual, ¿no? Pero tener en cuenta que las contraseñas deben de tener, bueno, es por un mínimo, no, deben de tener mucho más de 8 caracteres, ¿vale? Cada carácter agrega la contraseña y aumenta exponencialmente el grado de protección. Luego, lo más eficaz cara a una contraseña segura es aumentar el número de caracteres, ¿vale? Y pensar que 8 es lo más básico, que eso no lo pueden craquear muy fácilmente, ¿vale? Hay muchos sistemas que admiten también el uso de barra espaciadora, porque el problema de las pasos muchas veces es saberlo, ¿no? Y es que tengo 40, oye, pues podemos poner distintas palabras, ¿vale? Muchísimo la longitud y muchísimo la complejidad, tener en cuenta que si eso no está en un diccionario y alguien intenta abrirlo y en vez de tener una palabra de 8 caracteres tengo 2 de 8, pues la complejidad es inmensa y al tiempo de procesamiento se multiplica de manera exponencial, ¿vale? Por lo tanto, oye, pues podemos tener una frase, es una buena manera de pensarlo, ¿vale? Por lo general, una frase codificada resulta más fácil de recordar, como os decía, y es muy larga y mucho más difícil de adivinar por una máquina, ¿vale? Evidentemente, si no es de las que puedan estar en diccionarios de toda la vida, ¿no? Combinar letras y símbolos también es una buena opción, ¿vale? Cuanto más diversos sean, mejor. Pero bueno, todas estas técnicas de, bueno, pues pongo una O y es un 0 y pongo un dólar que es una S, todo eso, todos los hackers y todos los programas se lo saben, ¿vale? Entonces, cuando cogen un diccionario, pues además hacen las variaciones cambiando con los caracteres típicos de esa manera, luego, bueno, es válido, pero bueno, no os fíais mucho de eso tampoco. Las cadenas secuenciales, los programas también las barren completamente, ¿vale? O sea que tampoco es lo más interesante, ¿vale? No utilizar, lógicamente, el nombre de usuario como contraseña, evitar, pues, la parte del nombre, la fecha de nacimiento, el número de identidad, este tipo de cosas, ¿vale? No utilizar palabras que existan, si puede ser, porque se pueden pasar diccionarios completos de la Real Academia, o sea que esto, cojo un diccionario, lo paso y todas las palabras que hay en un diccionario se las pule un programa muy rápidamente, ¿vale? Y lo que os comentaba, las sustituciones de letras por números o símbolos similares, pues, todos los programas de este estilo también las contemplan. Yo como me cojo el diccionario y pruebo las combinaciones sobre ese diccionario, sobre palabras similares. Es de lo primero que hacen y luego ya van a voleo, ¿vale? En general, utilizar varias contraseñas en distintos entornos, ¿vale? No repetirla, que eso lo hacemos todo el mundo, yo también, ¿vale? No permitir que nos miren el teclado mientras, bueno, tener precaución a la hora de escribir las contraseñas, ¿vale? No compartir en ningún momento la contraseña con nadie ni cuáles son los algoritmos que usamos para generarlas hay que cambiarlas, ¿vale? Ya a nivel ya un poco de los responsables de informática o de vuestros sistemas, pues, lógicamente, pues, ir a implementar políticas que nos obliguen a hacer todos estos cambios, ¿no? Es decir, no, por un lado están lo que nosotros hacemos con nuestros sistemas y por otro lado están lo que los administradores de los sistemas nos van a obligar a hacer para que esas contraseñas sean más complicadas de craquear, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, pues, utilizar, pues, formas de autenticación alternativas, muchos servicios lo hacen, ¿vale? Cada vez más, pues, os están pidiendo el teléfono para enviaros luego un pin al móvil y que, bueno, pues, digamos, la entrada al sistema no sea simplemente lo que yo me sé que es un password sino algo que tengo que es mi teléfono y de esa manera, pues, aumentar la seguridad con dos mecanismos que son un poco diferentes. Bueno, y el problema de las contraseñas al final, pues, es que si yo, pues, son un rollo, ¿no? Al final, dices, bueno, si hay que crear contraseñas kilométricas, si hay que poner, no puedo poner palabras que me es muy difícil aprender, no puedo tampoco hacer sustituciones porque lo hacen. bueno, al final, esto es un horror porque es que además no es que tenga una contraseña, un sistema, es que tengo 500 en mi vida, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues, como siempre, pues, hay tecnología que nos puede ayudar en la vida, ¿no? Y os voy a poner, bueno, hay muchas soluciones relacionadas con la gestión de contraseñas. Muchas, digamos, del entorno más empresarial o de negocios que, bueno, pues, pues, están orientadas a la protección del acceso en las grandes organizaciones. Yo, de hecho, he participado en la universidad en este tipo de sistemas en algún caso y hay otros, hombre, que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en ese caso, pues, hay una muy conocida que es muy divulgada y que funciona fenomenal que es, por supuesto, es Open Source que se llama KeyPass, ¿vale? Y KeyPass nos va a permitir pues prácticamente, bueno, pues, solventarnos la mayor parte de los problemas. ¿Vale? ¿Qué nos va a permitir KeyPass? Primero, nos va a permitir evaluar si mis passwords que estoy poniendo son buenas o no son buenas, ¿vale? Me dice, me ayuda hacia esta password, pues, es un poco mala, ¿no? ¿Vale? Puedo, puedo tener distintas passwords, puede ser multiusuario también la, la plataforma, ¿vale? Los puedo exportar a XML, a XML, las puedo importar también desde muchos sistemas a mi, a mi repositorio y es un repositorio seguro, de tal manera que yo puedo tener, digamos, KeyPass y allí guardo el resto de mis contraseñas, ¿vale? En vez de tenerlas guardadas en un POSI, pues, vamos a tenerlas guardadas en un sistema seguro, ¿vale? Y os permite, entre otras cosas también, pues, buscar, transferir, bueno, toda esa parte, ¿no? y, bueno, pues, yo creo que puede ser una buena alternativa para que, bueno, pues, no nos dé tanta pereza el tener contraseñas kilométricas, el tener contraseñas distintas en cada uno de los sistemas, ¿vale? O sea, que os animo a que lo utilicéis y os animo a que gestionéis correctamente vuestras contraseñas, ¿vale? Y, bueno, pues, esto era lo que os quería contar, espero que, que no haya sido muy aburrido y que os pueda servir en vuestra vida diaria. Muchas gracias.